Acción Patriota Los candidatos a presidente y vicepresidente de Guatemala por el partido Patriota Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti continuaron este fin de semana con su cierre de campaña ahora le tocó el turno a Chiquimula donde cientos y cientos de chiquimultecos salieron a las calles se vistieron de naranja para brindar su apoyo al binomio presidencial y con esto demostrar que se puede ganar en la primera vuelta en las elecciones generales el próximo 11 de septiembre El 11 de septiembre cuando vayamos a dar nuestro voto tenemos que pensar cuál es el cambio que queremos hacer porque ¿saben qué? Cuatro años se pasan muy rápido cuando cada uno de nosotros toma la decisión de un matrimonio uno solito toma la decisión y uno solito se compromete y con el gobierno, con el voto es exactamente lo mismo uno escoge quién quiere que dirija y hoy necesitamos a un hombre de carácter con los pantalones bien amarrados pero sobre todo que trabaje para todos los guatemaltecos y ese hombre se llama Oto Pérez Molina porque si tienen necesidad van a seguir recibiendo el dinero de mi familia progresa pero lo que hoy se están robando va a servir para ayudar a más mujeres que están en pobreza y en pobreza extrema Al dirigirse a los presentes el candidato presidencial fue recibido con el coro Oto, Oto, Oto por lo que agradeció a los chiquimultecos el apoyo que le han brindado a él y al partido patriota en todo lo largo de la campaña que es la última vez que vengo a visitarlos como candidato la próxima vamos a venir como presidente pero en estos 14 días yo le estoy pidiendo a todos los equipos le estoy pidiendo a los alcaldes que hoy están aquí con nosotros que no se puede ir a descansar ahorita que en estos 14 días vamos con fuerza vamos con energía vamos con carácter y con decisión como somos los patriotas para estar seguros que ganamos cada una de las alcaldías de aquí de Chiquimula que ganamos diputados y que ganamos en la primera vuelta a las elecciones presidenciales La propuesta del partido patriota es una propuesta seria por eso se van a ganar las elecciones con mucha fuerza en la primera vuelta con el apoyo de todos los chiquimultecos ACCIÓN PATRIOTA ACCIÓN PATRIOTA